Algunos me llaman leyenda Algunos me miran y huyen Otros me estrechan su mano Y más allá de lo que puedan decir Yo sigo siendo como el árbol Soportando tormentas de soledad Esperando amaneceres tranquilos Tratando de seguir Algunos me llenan el alma Cantando mis viejas canciones Algunos no saben que el viento Un día las dejó en mi puerta Algunos me dicen la sombra Algunos me llaman hermano Otros me piden que cuide Lo poco que nos va quedando Y más allá de lo que puedan decir Yo sigo siendo como el árbol Soportando tormentas de soledad Esperando amaneceres tranquilos Tratando de seguir Algunos me llaman leyenda Algunos no conocen mi nombre Algunos me piden que callen Otros jamás me responden Algunos me dicen que vengo De un tiempo bastante lejano Algunos me miran y huyen Otros me estrechan su mano Otros me estrechan su mano Y más allá de lo que puedan decir Yo sigo siendo como el árbol Soportando tormentas de soledad Esperando amaneceres tranquilos Tratando de seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!